¿Qué tal amigo de Yo en Fluyo? ¿Cómo estás? ¿Cultivas el buen humor en tu vida? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase en la oficina, en la familia? Ni te le acerques a ese que anda de malas ya varios días, que es muy irritable, muy enojón. Y la verdad de las cosas es, muchas veces que me he acercado a este malhumorado, no tiene fundamento para estar así, simplemente me dice, fíjate que desde el lunes amanecí de malas y ya llevamos la mitad de la semana y sigo así. Digo, oye, pues ya lucha y cambia, ¿no? Es decir, hay que luchar porque la vida tiene sus claroscuros, sus partes alegres, sus partes duras, pero hay que crecerse ante las adversidades, las contrariedades y no por un suceso pequeñito nos va a hacer perder pues todo nuestro equilibrio y armonía personal. por eso hay que buscar modos que nos alegren la vida en el trabajo, en el deporte, con la familia, en hacer algo placentero, acostumbrarnos a ver el lado divertido de las cosas. Si uno va manejando en el tráfico y ve que uno, el otro se pone como troglodita, enojado, pues nosotros no perder la paz por nada del mundo, ¿no? También es muy importante saber reírnos de los buenos chistes, si nos contaron un buen chiste, pues platicárselo a otro. Bueno, o incluso diría sabernos reír de nosotros mismos cuando nos ponemos como esos personajes trágicos de telenovelas. Yo tenía un amigo que le pasaba eso y le servía mucho mirarse frente a un espejo y decir, ve nomás qué cara traes, ¿no? Y ya, cambiaba y mejoraba su humor. En conclusión, la alegría, el optimismo, el buen humor es como un trípode que sostiene a una cámara y que fortalece mucho las virtudes para la sana convivencia. El buen humor es como el aceite o el lubricante de toda convivencia, tanto en el trabajo como con la familia, en las relaciones sociales. Por eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!